Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, Leonel, hay muchos temas, o digamos la agenda nacional está bastante cargada, además de la situación que sigue generando la pandemia de COVID-19 y los aumentos de casos que tenemos en el país. Pero quisiera que arrancáramos esta conversación hablando sobre la mirada o la valoración que haces respecto a las protestas que hemos tenido en el último mes, porque fueron dos en septiembre, para reclamar las decisiones, acciones que está impulsando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ya para este mes también se está convocando a una nueva movilización. ¿Qué quiere decirnos la población que se está movilizando? Que no solamente hay que decir son organizaciones populares, sino ciudadanía en general. ¿Qué mensaje quieren enviar al gobierno? Creo que es una expresión creciente del descontento popular, que se expresó claramente en las movilizaciones del 15 de septiembre. Con esas marchas masivas, diversas, pacíficas, bueno, en esta entrevista hicimos una caracterización, ¿verdad? En su momento. Las del 30 de septiembre creo que siguen con la misma tónica, no fueron tan masivas como las del 15, entre otras razones porque el 15 fue un día feriado y más gente podía participar. Sin embargo, las movilizaciones del 30 me parecen muy representativas. Me parece también interesante la variedad de actores, jueces, trabajadores judiciales, sindicalistas, veteranos de guerra y veteranas, organizaciones populares, gente que también de manera espontánea, sin pertenecer a alguna organización o sindicato, se manifiesta, se expresa. Yo creo que ahí tienen un gran futuro las movilizaciones en la medida en que el ciudadano y ciudadana común se vaya incorporando. Solo movilizaciones masivas podrán hacer que este gobierno rectifique su estilo autoritario, las políticas erradas, el incumplimiento de las promesas que ha venido haciendo. Yo tengo muchas expectativas sobre las nuevas movilizaciones que se están anunciando para el 12, para el 17. Creo que el presidente Bukele debería tomar el pulso de estas expresiones de reclamo popular. Creo que es un error del mandatario mantener la prepotencia y la soberbia y descalificar, a veces hasta de manera burda, las movilizaciones que son un genuino mecanismo de expresión de la gente. Es un derecho, además, es un derecho expresarse, protestar pacíficamente. La constitución de la república incluso da el derecho a la insurrección popular. El artículo 87 de nuestra constitución dice que cuando ha habido alguna alteración al orden constitucional, el pueblo está habilitado para ejercer el derecho a la insurrección, es decir, a levantarse, a protestar masivamente para restablecer el orden constitucional que ha sido afectado. Y en nuestra opinión, y lo escribimos en un editorial, hay tres acontecimientos, tres momentos en lo que va de la administración Bukele en que el pueblo quedó habilitado para ejercer el derecho a la insurrección. El primero fue el 9 de septiembre del 2020, el famoso 9F, cuando el presidente Bukele, acompañado de militares y policías, asalta la asamblea legislativa. El segundo momento fue el primero de mayo de este año, cuando la nueva mayoría oficialista de la asamblea legislativa, de manera fulminante, sin seguir el debido proceso, sin ninguna justificación, destituye a los magistrados de la asamblea legislativa, destituye a los magistrados de la sala de lo constitucional, destituye al fiscal general y luego siguieron aprobando una serie de cosas que alteran el orden democrático del país. Y el tercer hecho que podría ser motivo de insurrección es la decisión de la sala de lo constitucional impuesta por el oficialismo de habilitar la reelección del presidente de la república, que está prohibida en la constitución. Hay al menos tres artículos de la constitución que prohíben la reelección del presidente. El artículo 88 que dice que es obligatoria la alternabilidad en ejercicio de la presidencia. El 152 dice que el presidente no puede ser candidato presidencial y el 154 que dice que el periodo presidencial dura cinco años y después de eso el presidente no se puede quedar ni un día más. Entonces, Norma, yo creo que el pueblo ha empezado a despertarse, ha empezado cada vez más salvadoreños y salvadoreñas se dan cuenta que el gobierno de Bukele es una estafa, ha mentido, los ha engañado. Él ofreció democracia, ofreció transparencia y lo que tenemos es autoritarismo, corrupción. Él ofreció que no iba a ser como los mismos de siempre y ha salido peor. Entonces, creo yo que la gente se está dando cuenta y esa es una buena señal para el país. ¿Y qué opinas también sobre esta creciente, estas recientes denuncias que también vamos viendo en las redes sociales, por ejemplo, que son otro espacio en el que el presidente también tiene mucho terreno y tiene muchos apoyos? Una de las denuncias más recientes que hemos tenido y sobre las que el gobierno ha guardado silencio es por la suplantación de identidades con el uso del archivo Wallet para el Bitcoin. ¿Cómo ves esa situación? Creo que lo que pasa con el Bitcoin es sintomático de muchas políticas gubernamentales, es decir, son un fracaso, aunque el gobierno no lo admita. El Bitcoin es un fracaso, no lo han podido implementar, técnicamente les ha fallado. La población se resiste porque no confía en ese sistema monetario. Lo que han hecho es metérselo a la gente con estrategias publicitarias, por ejemplo, dando el famoso saldo de 30 dólares en Bitcoin, con estrategias tan populistas como dar descuentos en el precio del combustible. ¿Por qué no aprueban una ley para bajar el precio del combustible para toda la gente mejor? ¿Verdad? Entonces es puro marketing y ahora con este robo de las identidades, de la suplantación de los DUIs, es decir, que una persona con el número de DUI de otra sacó el saldo de esta otra persona. Esto de las estafas era previsible. Se sabía que iba a haber robo de datos, que podían haber fraudes. Es un fracaso. El Bitcoin es un fracaso del gobierno de Bukele, como lo son otras políticas, ¿verdad? Con este caso del incremento del COVID también se muestra un fracaso gubernamental. Pareciera que la única estrategia del gobierno es la vacunación, que está bien la vacunación, aunque yo creo que no lo hacen por un objetivo sanitario, sino que deberá ser por el jugoso negocio que hay en la compra de las vacunas. Pero bueno, digamos, al margen de eso, la vacunación pareciera ser la única estrategia del gobierno, pero no hay otro tipo de medidas. No hay un tipo de medidas de control. Hasta se permiten partidos en los estadios. Ayer el estadio no se llenó por pura conciencia de la gente, que no fue, pero no hubo una medida gubernamental de... ¿Te acordás que antes el gobierno era estricto y hasta violentaba derechos en las restricciones? Pues pasó de eso a no restringir nada, ¿verdad? Dejar un total libertinaje. Creo que el gobierno es muy responsable del incremento de casos y de lo que está pasando con la pandemia. ¿Y qué piensas también, Leonel? Porque, digamos, está sucediendo eso, pero hay otros temas también en la agenda que siguen ocurriendo. Por ejemplo, te menciono dos. Esta semana presentó el UNFA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el mapa de embarazo 2020, con cifras alarmantes de aumento de embarazos en niñas de entre 10, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, que ha sido una de las denuncias también de organizaciones feministas del incremento de la violencia sexual, principalmente durante la cuarentena que tuvimos el año pasado por el COVID-19. Y otro tema importante también fue la presentación de un informe sobre la falta de cumplimiento por parte del gobierno del compromiso de Lima sobre lucha contra la corrupción, que son acuerdos internacionales suscritos por el gobierno. ¿Qué pasa con estos otros temas de la agenda nacional que no están en la discusión pública, pero que afectan directamente la vida de la población? Me parece, Norma, que están pasando dos cosas. Cuando uno ve la agenda que promueve el gobierno, concluye que la prioridad no son resolver los problemas del país. O sea, hay una desconexión entre los temas que impulsar el gobierno y las necesidades urgentes de la gente. Entonces, tenemos a un gobierno interesado en impulsar el Bitcoin, el gobierno interesado en descalificar las protestas, el gobierno interesado en hacerse propaganda por la supuesta reducción de asesinatos, es decir, por un lado está la agenda gubernamental y por otro lado están las necesidades de la gente. ¿Cómo es posible que la ley de agua no se haya aprobado? Y es una necesidad de la gente. El gobierno y la asamblea legislativa se comprometieron a tener esa ley en 90 días. Esos 90 días se cumplieron a mitad de septiembre y no se aprobó la ley. Con el agravante que, como han denunciado las organizaciones, está dominando un enfoque mercantilista, privatizador y no de derechos de la gente y la visión de bien público. La gente está demandando otras cosas, demanda empleo, demanda mejores salarios, pero no ves políticas en ese sentido. El gobierno guarda silencio sobre el tema migratorio. 500 personas se van diariamente del país a Estados Unidos en esas condiciones terribles en el camino y el gobierno no dice nada. Actos de corrupción. Aparecen casos de corrupción de los funcionarios y el gobierno no dice nada. O a veces cuando dice, lo que dice es descalificar al medio o al periodista que lo publicó. Entonces, como que por algún lado van las prioridades del gobierno y por otro lado van las necesidades de la gente. Un tema terrible es el que estás mencionando. No hay una palabra gubernamental sobre la violencia contra las mujeres. Esto de los embarazos de las niñas, las adolescentes, una cosa espantosa debería de alertar a la sociedad y el gobierno debería haberse obligado a decir algo, ¿verdad? Pero no lo hay. Los feminicidios, esa violencia silenciosa, ¿verdad? Con este discurso de la reducción de asesinatos y del plan control territorial, este gobierno está escondiendo las desapariciones, está escondiendo las extorsiones, las pandillas siguen dominando en los territorios. Entonces, no es cierto que el Estado tiene el control del territorio. Entonces, hay un problema entre, y este es lo otro que está pasando, hay un problema entre la realidad real, valga la redundancia, que vive la gente y la realidad que nos dibuja el discurso presidencial. Entonces, hay dos problemas. Uno es que las prioridades del gobierno no coinciden con las necesidades de la gente. Y el otro problema es que la realidad concreta que vive la gente todos los días, la gente que se levanta temprano para ir a trabajar, la gente que gana un salario mínimo, la gente que tiene un emprendimiento para poder sobrevivir, la realidad de esa gente con la realidad que nos pinta el discurso gubernamental, que en este país pareciera que problemas como la violencia contra las mujeres no existen, que problemas como el deterioro del medio ambiente, la falta de agua no existen, que problemas como la corrupción no existen, ¿verdad? Hay un relato gubernamental que nos dibuja un país que no es. Los que nos están escuchando y se acuerdan del gobierno de Tony Saka, el último gobierno de Arena, pueden establecer una similitud con el gobierno de Bukele. Tony Saka era un presidente que mantenía un imponente relato sobre la realidad, una propaganda permanente en los medios. En aquel momento no eran las redes sociales como hoy con Bukele, eran básicamente la radio y la televisión, pero era un mensaje permanente que pretendía hacernos creer que el país estaba bien, que nos daba una imagen de un país distinto, que contrastaba con la vida del... Así está siendo ahora el presidente Bukele. Mientras él esté entretenido, promoviendo el Chivo Wallet, dando explicaciones como que fuera agente de atención al cliente de la empresa Chivo Wallet y no presidente de la República, mientras él pasa descalificando a los periodistas, mientras pasa descalificando a las movilizaciones ciudadanas, ¿verdad? La gente espera soluciones. Bukele ha venido desmintiendo su promesa una a una. Fíjate lo que acaba de hacer con las alcaldías. Cuando él era alcalde, levantaba la bandera de fortalecer a las alcaldías y de darles más fondos. Cuando fue candidato presidencial, ofreció pasar del 10 al 15 por ciento el FODES. Y ahora que está en el gobierno, quita el FODES. Imagínate. Prometió meter preso a todo funcionario que tocara un centavo. Bueno, Osiris Luna ha tocado varios centavos con esos 42 mil paquetes de alimentos que vendió y no lo ha metido preso. Otros funcionarios como el de agricultura, como el de salud, están involucrados en irregularidades, en el manejo de fondos públicos y no los metió preso. Y él dijo que él me iba a meter preso al que tocara un centavo. ¿Verdad? Entonces, creo yo que el discurso del presidente es uno y la realidad es otra. Y cada vez la gente lo va sintiendo, lo va descubriendo y eso es positivo. Y justamente con esto último que mencionabas, te quería preguntar sobre todos estos impactos que van a venir con la reducción del FODES y también la eliminación del ISDEM. ¿Cuál debe ser en este caso el rol de la Asamblea Legislativa? Porque el gobierno ha presentado la iniciativa, pero ahora está en manos de la Asamblea Legislativa, que ya sabemos que está controlada por el gobierno o es afín al gobierno, los diputados y diputadas, la mayoría. ¿Cuál debe ser el rol en este tema y también en los otros temas que le competen? Ya mencionabas uno de estos, que es la ley de agua, pero hay otros temas que tienen mucho que ver con el trabajo legislativo, que tampoco estamos viendo en la discusión. Es que el problema es que la Asamblea Legislativa no es una instancia independiente del gobierno. La Asamblea es la oficina legislativa del presidente. La Asamblea aprueba las leyes que el presidente quiere y no aprueba lo que el presidente no quiere. Entonces, para el presidente es prioridad la ley del Bitcoin. La Asamblea aprueba el Bitcoin en tres horas. Para el presidente, la prioridad es estar endeudando el país. La Asamblea aprueba cuanto préstamo manda a casa presidencial. La prioridad del presidente es aniquilar la autonomía de las municipalidades. La Asamblea legislativa se va a prestar ahora a aprobar esta reforma que va a eliminar el FODE, va a eliminar el ISDEMO y va a eliminar el FIDEL y va a centralizar las obras municipales en una dirección en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, no estamos frente a un Estado que tiene instituciones independientes si cada una actúa con las facultades y los procedimientos que le da la Constitución. El presidente controla la Asamblea. Entonces, todo lo que la Asamblea haga es voluntad del presidente. Y ya dijimos que el presidente, sus prioridades no coinciden con las necesidades de la gente y ese es el problema. Significa que las necesidades de la gente no van a ser abordadas por la Asamblea legislativa. porque no se va en prioridad del presidente que es el que le da órdenes a la Asamblea. Lo mismo con el sistema judicial. El sistema judicial ahora no es independiente. Responde a los intereses del presidente Bukele. La fiscalía no es independiente. Va a hacer los procesos fiscales que el presidente quiera. Va a procesar la fiscalía. Va a meter presos a los que el presidente quiera meter presos. Ese es el problema. Cuando hablábamos de que hubiera independencia judicial, de que hubiera separación de poderes, no estábamos hablando de algo abstracto, sino que estábamos hablando de esto, de la necesidad de que las instituciones cumplan con su rol, que la Asamblea apruebe las leyes que el país necesita, no las que el presidente quiere. Que el poder judicial responda a las demandas de justicia de la gente, no a los caprichos del presidente. Que la fiscalía haga valer la ley, que haga valer los intereses del Estado y de la sociedad, no la voluntad del presidente. Entonces, hay gente que decía, no, eso es la separación de poderes, es una cosa de la democracia burguesa, de la democracia liberal. No, tiene que ver con los derechos de la gente. Alguien que ahora sea detenido porque el presidente Bukele quiere que lo detengan, la fiscalía lo va a procesar porque el presidente Bukele quiere, y el juzgado que ve el caso lo va a condenar porque no es un juzgado independiente, sino que responde al interés del presidente. Ese es el problema, ¿verdad? De esto hablábamos, esto queríamos advertir cuando decíamos que era importante que hubiera separación de poderes. No era algo abstracto, sino que era algo que ahora se empieza a concretar. Leónel, se nos ha terminado el tiempo para esta entrevista. Se nos van a quedar algunos temas que los vamos a dejar para la próxima y sin duda vamos a tener más de qué hablar, pero quiero agradecerte por tu tiempo y por habernos acompañado. Bueno, de acuerdo. Un saludo para toda la gente y bueno, hay que seguir informándonos, debatiendo y expresándonos por aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo. Muchas gracias a Leónel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, y también a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto. Le esperamos el día lunes. Gracias. 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 Gracias.